¡Guachos! Vamos a escuchar lo nuevo del Elegante Racaté El Elegante, Elegante Racaté no El Elegante Racaté era el tema este El que subimos el otro día a la reacción Este tema, hit del verano fuerte amigo 16 millones de visitas En el... te lo juro que Fiesta de Navidad sonaba en todo lado amigo Bueno, claramente After de Navidad a París Sonaba en todas las clandestinas Antes de empezar con el video le quiero agradecer Al Elegante amigo que Se recebo amigo con el video Se recebo, se cebo Se cebo amigo, se cebo Piola, se cebo Y encima nos mandó un saludo Para la ranchada army, me entró a seguir en insta Nada, un jefe, me mandó el saludo este Mirá Así que nada amigo, me recebo Me recebo porque Porque nada, lo admiro Porque sé que es un chabón Que la va a romper toda Ya la está rompiendo ¿Entendés? Pero bueno Sacó un nuevo tema que se llama Pumpa Patra Remix Elegante de Tevilardo Pumpa Patra Fit Bruno LC Bueno, sinceramente Ah, Caleb Di Massi Elegante de Tevilardo Fit Bruno LC Bueno, conozco al elegante de acá A los demás no Pero bueno Lo vamos a escuchar ahora Acá a ver qué onda Se me hace que se viene un tema Piolona Vamos a escuchar Ah, 2.47 Cortito Ese culo tiene poder Así que mi corazón Pumpa Patra Pumpa Patra No, sale chispa de la moto corte huilanga Aguanten las petizas culonas, pa Me gusta el nivel de booties que manejan los chicos, ¿no? ¡Pompa, pompa, 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 pom Escuta el bellaqueo, no quiere que saquen fotos Compasero fantameo y que no se entere el otro Yo la noto un poco loca que fuma y ando del coco La cadera en la isloca cuando reto un base toto Pasa el humo que en la boca y todos los weces ponen locos ¡Esa! Dicen que en media groupie fue que pruebe con nosotros La barra la deja en quiebra cuando quiebra con nosotros Mientras le mete al pompa, bailando poca ropa La pista deja rota, la cachas le rebotan Yo me la jugaría, pero andan rebeldía Quemando María, quemando María Quemando María, le gusta aparición Mami, sé que tú lo quieres El perro y yo la llevan los genes Eh, eh El culo tiene poderes Así que mi cora Pompa, pompa, pompa Pompa, 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 pompa Se entienden todo Estos guachos entienden todo, boludo Estos guachos entienden todo De la calle pa' la calle ¡Sepa! ¡Dios! ¿Qué ganas, pa? ¿Qué ganas de estar en Villa Gesell? Re enrochado, la puta madre Sí, he cantado que este tema después Los meten en un montón de remix Y en un montón de cosas, amigo En un montón de remix y todo Porque sí, porque va con los tempos Va con el caos Ya tú sabes, papi, el elegante Estamos acá siguiendo todo tu crecimiento Pa' el artista 2021 Ya tú sabes